Seguimos con el doctor Fernando Gómez Aguado, médico cirujano especializado en ortopedia y traumatología y bueno, es noticia además de hace cierto tiempo por este tratamiento, doctor, que ya se está aplicando, ¿correcto? FEDA aprobó, listo, lo está aplicando ya como un tratamiento, ¿en cuántas dosis? Ok, no, esto empieza así de esta manera, tenemos todavía un estudio control, ok, estamos esperando que el laboratorio se decida en qué forma y presentación lo va a sacar, eso es todo lo que falta para que sea comercializado, ok, mientras tanto yo tengo un grupo control que les voy colocando pacientes y me ha tocado, como típico venezolano, me ha llegado muchísimos pacientes de Venezuela y mismos pacientes de allá mismos que por favor, y bueno, he tenido que hacer pequeñas cantidades para ellos y algunos aquí en Estados Unidos, siempre rigiéndome con todas las normativas porque aquí hay que respetar, pues tú no estás en tu casa. Yo diría que aquí y allá en todas partes, esa es la manera de cambiar a un país, de cambiar a una nación, entre otros valores. Sí, y la pregunta, hay una pregunta muy importante, la dosis, eso depende del paciente, hay que individualizar cada caso, no es lo mismo colocarle a una persona de 80 años que colocarle a un muchacho de 20, realmente el muchacho de 20 te responde en la primera y segunda dosis, ¿ves? Porque el cartílago no está dañado, simplemente ha sido traumático. En cambio el paciente adulto mayor que tiene un proceso de artrosis, paciente de artritis reumatoidea, que es donde estoy haciendo el último trabajo y me ha dado unos resultados excelentes, sobre todo el paciente que está empezando con artritis reumatoidea y que está empezando con las deformidades, le he logrado colocar en los sitios y el paciente ha frenado el deterioro y se ha sentido sin dolor. Tengo actualmente como unos 50 casos y los casos han sido increíbles, yo no lo quería colocar para eso, pero dije, bueno, vamos a probarlo. Sí le digo al paciente, se tiene que seguir tomando su medicina, porque esto no es una enfermedad curable, esto es una enfermedad que depende de ti para que tú la tengas a raya. Pero eso le iba a preguntar por las autoinmunes, en el caso de la artritis reumatoidea, por ejemplo, ahí va a seguir el cuerpo atacando, entonces ese proceso sigue a menos de que cambie el factor que genera que el cuerpo ataque. Pero le ha dado, acuérdate de que ellos tienen muchos dolores en las articulaciones simétricas, empiezan primero en las manos o en los tobillos, y me ha llegado pacientes así con mucho dolor y le he colocado en el sitio por petición del paciente, bajo un consentimiento de ellos mismos, firmado por ellos, y satisfactoriamente en dos, tres días te llaman, no tengo dolor, mira, ya no tengo la mano deformada, la muevo. Entonces tiene, para mí que ese efecto se logra es porque el ácido alurónico se une a las células madre y le da ese confort, y actúa con el proceso inflamatorio, porque como tú dijiste, la artritis reumatoidea es una enfermedad inmunológica, pero hay artritis que no son inmunológicas, que son las llamadas artritis reactivas, ¿ves? Puede ser reactivo un medicamento, una situación de estrés, artritis juvenil, que no tiene nada que ver con enfermedades inmunológicas. Entonces yo dije, bueno, también puede colocarse. Otra pregunta que me hiciste, porque a mí no se me olvidan mucho las preguntas. ¡Qué bueno! Yo me emociono y voy agregando otras y si me puede pasar alguna. Tú me mencionaste cuántas dosis, también cuántas dosis. Ah, lo de una o dos dependiendo del paciente. Sí, de cada articulación tiene una forma de soportar el medicamento, por lo menos. La articulación de la rodilla, ella lleva de 4 a 6 ml de líquido sinovial. Ese líquido está dentro de la rodilla. A veces que la gente te dice, me derramé líquido y tengo dolor. Es verdad, porque ese líquido no vive afuera. Pero cuando yo coloco más de 6 CC, hay mucha presión dentro de la rodilla y el paciente siente un poquito de disconfort. Siente que se le quita el dolor inmediatamente, pero a los dos o tres días te dice, me siento bien, me siento perfecto. La articulación de la cadera, que es una articulación más grande, me ha costado un poco más llegar a la cabeza del fémur porque he tenido que usar el eco. Cargo un eco portátil y un trocar, que es una aguja más larga. Y ahí llego por encima de la cabeza del fémur y coloco el medicamento. Muy buenos resultados. Tengo pacientes artistas muy importantes que les ha ido muy bien, que puede dar fe de que está muy bien. Y hasta baila. En la articulación del hombro hay que jugar, muy importante, porque la articulación del hombro es en 3D. Lo que está a la derecha no está a la derecha, está a la izquierda. Y lo de la izquierda está a la derecha. Si tiene unas imágenes en espejo, inclusive cuando tú vas a operar el hombro con artroscopia, lo que va a la derecha no es a la derecha, es a la izquierda. Entonces tienes que jugar bien y además el hombro tiene una cápsula muscular, que son los músculos del manguito rotador o la cofa rotadora, que a veces no duele la articulación, sino lo que hay una lesión del manguito rotador. Es lo más frecuente también, ¿no? Es muy frecuente la lesión del supraespinoso aquí, cuando te levantas, el subescapular, cuando te vas a colocar el bracio. Esas son lesiones, para eso no está indicado, porque son lesiones musculares. El medicamento generalmente es para la parte articular. ¿El cartílago? Sí, generalmente el cartílago. Pero me he dado cuenta que a veces no le llega, se derrama algo de medicamento, pero está en el músculo y causa como un efecto de analgesia y de tranquilidad. Yo creo que también en esa parte tiene que ver mucho las células madre y sobre todo hay un componente, me encantaría decírselos a todos, pero no puedo ya, hay un componente que le da vitalidad, le da analgesia. Y yo sé que es ese, porque realmente cuando lo he dejado de poner, el paciente me dice, mejoré, pero me sigue doliendo. Cuando lo coloco, siento alivio. Hija, y si en este caso estos tratamientos de una, dos, tres dosis, dependiendo del paciente, su condición, su edad, etc., mejora rápido y en el tiempo ya no se presenta, no hay que repetir esas dosis, ¿cuál es el cálculo? Sí, yo le digo al paciente, tengo pacientes que le he colocado dos o tres veces y han venido el año arriba a ponerse un refuerzo pedido por el propio paciente. Pero sí he tenido, por lo menos tuve un muchacho joven, beisbolista, lo firmaron en las grandes ligas, él tenía mucho miedo porque él tuvo una lesión del ligamento cruzado anterior en la rodilla. El cruzado anterior es el que impide que la rodilla se vaya hacia adelante, para los que no saben un poquito de la rodilla, tiene cruzado anterior, posterior y unos meniscos. Ese ligamento tenía un teardrop de 50% de roto, él no quería operarse porque si se operaba no lo firman. Entonces yo empecé como prueba piloto, con un consentimiento de él, empezamos a colocarle y le puse seis veces, mensual, una mensual. En el momento que él se incorpora a jugar, empezó primero con su fisioterapia, hacer sus cuadres y se incorporó, hubo 26 partidos y lo firmaron. ¿Y sin ningún tipo de dolor, malestar, nada? Sin nada de dolor, le hicieron un inmaray y el ligamento estaba como sanado. ¡Ay, increíble! Sí, yo lo único que le dije, bueno, si después en el camino el ligamento se rompe, sí tienes que hacer una intervención quirúrgica. Claro, ahí sí tiene que hacer intervención, pero también usted mencionaba lo del laboratorio que está definiendo la presentación. ¿Presentación de qué tipo? Porque hasta ahora ha hablado todo de que sería una infiltración, pero ¿puede haber otro tipo de presentación? Mire, yo le voy a decir a todos, esto no funciona por vía oral. Me lo han planteado muchos laboratorios y yo me he negado. Por eso es que no han salido completamente, porque muchos laboratorios quieren que salga como un complemento, como un suplemento articular. Eso no funciona. Eso no funciona porque... Se pierde el efecto. Se pierde el efecto. Realmente van a venir, yo quiero que vengan dos jeringas precargadas por un solo costo. Dos jeringas precargadas como el ácido alerónico que viene una sola. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos articulaciones, como yo le digo, simétricas en números de dos, y entonces tenemos dos rodillas, dos hombros, dos muñecas, dos tobillos, que son las más frecuentes. Y si una rodilla está sufriendo, la otra es la que está llevando la carga. Cuando esta se cure, empieza la otra. Entonces yo siempre le digo al paciente... De prevenir, en caso tal de que no haya manifestado dolor. Qué interesante, bueno, de esto y más, va a seguir hablando el doctor, el invitado Fernando Gómez Aguado, porque recién están en pleno proceso de investigación y ya de última fase. El proceso de investigación ya terminó. Estamos terminando con la parte control. ¿Cómo les digo? Yo ya lo que me quedan son algunos pacientes, me quedan poquitas ampollas. Yo solo estoy esperando que se defina el laboratorio. Ahorita salió mi libro. Estoy muy contento de eso porque creo que soy el único que le anda... La Real Academia de Medicina Española sacó mi libro y estoy muy emocionado por eso porque no... ¿Se consigue en dónde? Está ahorita en Moor Book, está solo en Europa. Ah, ya. Sí. Ok, para los que estén escuchando que estén en Europa o que conozcan a alguien allá por ahí. Sí, solo en Europa y eso es cuando ellos te otorgan un libro de eso o te dan un cupo, un cupo para el premio Nobel cuando son investigadores. Qué bueno, doctor. Bueno, pero... Cuando gane el Nobel, ¿se acuerda de nosotros? Ojalá. Me da la primera entrevista. No, ya yo con el libro y con el medicamento estoy muy contento. Yo me imagino ya el poder ayudar con esto exactamente y evitar la cirugía, doctor. No, y si supiera, es un innumerable de pacientes. Esa es la mayor satisfacción. Yo trato, yo le digo, y aprovechando esto, yo le digo a todos los pacientes, yo les contesto a todos. Yo les contesto, les doy mi teléfono, les doy el WhatsApp, les contesto, pero les digo que tengan paciencia. Porque esto ha sido como una revolución gracias a los medios de comunicación como tú, como estas emisoras. Se corrió la información. Y ahora está mucha gente. Claro, me imagino, porque Dolores, si hay una cosa que padece mucho el ser humano en general en cualquier etapa, por múltiples razones, Dolores Articulares. Doctor Fernando, mil gracias. Gracias a ti. Fernando Gómez Aguado, médico cirujano, con doctorado en ortopedia, traumatología. Y lo mejor es que lo sigan directamente por arroba Ferluis Go, de Gómez, justamente abreviado. Y con el doctor Fernando ya llegamos al final de este programa, deseándoles que tengan buenas noches, agradeciendo por su compañía hoy día de Acción de Gracias. Y será nuevamente mañana por acá por TVB a partir de las 8 de la noche. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.